Mi gente linda, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros en este subprograma Actitud Latina. Y como podrán darse cuenta, el día de hoy estoy muy bien acompañada por mi amigo el chef Ramiro. Muchísimas gracias por permitirnos grabar en galerías. A sus órdenes y bienvenidos a galerías. Pues más adelante vamos a seguir platicando con él. Primero que nada quiero darle las gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible que este programa llegue hasta sus hogares. Y por supuesto también felicitar a todos nuestros ganadores de la semana pasada. Muchísimas felicidades a todos ustedes. Bueno, pues Ramiro está aquí el día de hoy conmigo porque este 7 de diciembre, ¿verdad? Queremos invitarlos a un súper pachangón que se va a llevar a cabo aquí en Restaurán Galerías con buenísima comida, ¿verdad? Claro que sí. Muy buena comida. Claro que sí. Va a haber música. Van a estar los bailadores de bronce con nosotros. Vamos a tener bailarines de salsa. ¿Te gusta la salsa? Claro que sí. En tamaño de salsa. En todo nos gusta la salsa. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, acompáñenos este diciembre 7 a las 7 de la noche en Restaurán Galerías. Así es que tienen una cita con nosotros. No puede usted faltar, por favor. Van a disfrutar de buena comida, ¿verdad? Claro que sí. Y va a haber música para todos. Para todos. Así es. Bueno, amigos, pues mira, Ramiro, toda la semana nosotros tenemos regalos para la gente que nos ve ahí en casita. ¿Y qué te parece si empezamos con el primer regalo? Está bien. Claro que sí. Si nos vamos, bueno, pues nuestros amigos de Pasteles Finos del Ángel nos tienen un delicioso pastel. Para la primera persona que nos llame en este momento se va a llevar a casa un delicioso pastel de Pasteles Finos del Ángel. Así es que llámenos y pónganse en contacto con nosotros. Bueno, pues quiero platicarles a todos ustedes que este 20 de noviembre se llevó a cabo aquí en Restaurán Galerías una demostración gastronómica que le hizo honor al mole. ¿Verdad, Ramiro? Claro que sí. ¿Cuántos tipos de mole pudo disfrutar la gente que estuvo aquí? Fueron seis diferentes tipos de mole. Ok. El, comenzamos con el amarillo. Después se sirvió verde, blanco y rojo. Ok. El verde está hecho con cosas frescas, el blanco está hecho con chocolate blanco y el rojo fue hecho con jamaica. En todos estos tipos de moles representan, ¿qué estado representan cada mole? La mayoría de ellos son del estado de Oaxaca, porque Oaxaca es la región que tiene los siete moles en México. Y el mole de jamaica es el mole, se puede decir, más moderno que se es, lo hizo la chef Patricia Quintana en la Ciudad de México. Ok. Sí. ¿Ese tipo de moles entonces son auténticos, digamos, que de Oaxaca? Sí. ¿Cuesta mucho trabajo hacer un mole auténtico? Todos cuestan muchísimo trabajo. Ok. Sí. Ok. Además de los moles que disfrutaron la gente, ¿cómo surgió, quiero que me platiques, cómo surgió la idea de hacer todas estas muestras gastronómicas con la comida mexicana? O la idea fue entre el consulado y yo, porque en una conversación que tuvimos, ellos me pidieron por qué no organizábamos algo, porque viene el Bicentenario de la Independencia de México. Ok. Y el 100 aniversario de la Revolución Mexicana, y dijeron por qué no hacíamos una muestra y iniciamos con una muestra de enchiladas en el mes de julio, creo que fue. Donde podemos darle a conocer a toda la gente qué tipo de platillos son los que realmente la gente mexicana disfruta. Exactamente, sí. Porque la idea ha sido demostrarle a los americanos que la comida mexicana es, aparte de lo que ellos están acostumbrados a ver, hay muchas más cosas y variedad en la comida. Por ejemplo, el mole verde, ¿cómo haces el mole verde? El mole verde se hace con semilla de calabaza, básicamente. Esos son los ingredientes y lo demás son cosas frescas como hojas de raban, hojas de lechuga, chiles jalapeños, chiles poblanos, todo se licúa. Ok. Sí, y se le pone también tortilla para espesarlo. Ok. Y ese es el mole verde. Oh, mira, yo estaba pensando en que usabas jitomate verde. No. ¿Cómo se ve que no me meto a la cocina? No me meto mucho a la cocina, ¿verdad? No, pero tiene tomatillos, entonces por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Bueno, pues, amigos, espero que hayan disfrutado de estas imágenes y de estos deliciosos moles que Ramiro preparó aquí en Restaurán Galerías para la Demostración Gastronómica del Consulado. ¿Va a haber más demostraciones? Sí, ahorita, no. No, iniciamos primero con enchilados, después hubo una de chiles rellenos, después hubo una de tamales y esta fue la de moles. Ok. Y ahora lo que quiero hacer es, pero más específico por estado. Ok, pues estén muy pendientes porque aquí en Actitud Latina les vamos a decir cuándo, dónde, a qué horas y qué platillo van a disfrutar ustedes aquí en Restaurán Galerías. Vamos a un corte comercial y regresamos en un momento y seguimos platicando aquí con Ramiro. Bueno, amigos, pues seguimos aquí en Restaurán Galerías, muy bien acompañados. Ramiro, quiero preguntarte cuántos años lleva ya el Restaurán Galerías. Dieciséis años, desde 1993. O sea que tienes bastante historia que contaste. Sí, sí. Por supuesto que sí. Bueno, amigos, así como Ramiro ha tenido tantos años aquí en el Restaurán Galerías, usted tiene que venir y disfrutar de la deliciosa comida que aquí preparan. Quiero decirte que vamos a ir con otro regalo para nuestra gente que nos ve en casita con otro talento local que no cocina pero dibuja muy bonito. Nuestros amigos de Zul tienen para la primera persona que nos llame una playera personalizada con su nombre. Así es que llámenos en este momento y llévese a casita una playera completamente personalizada por otro talento local, nuestros amigos de Zul. Y además quiero platicarte, bueno, después vamos a platicar tú y yo, vamos a hacer un programa de cocina para ustedes. ¿Qué te parece? Está bien, me gusta la idea. Bueno, pues quiero platicarte que la semana pasada estuvimos presente en la primera entrega que otorgó Scantv Community Media. Este canal de televisión es un canal comunitario donde se presentan muchísimos programas de televisión en muchos idiomas. Hay en chino, en ruso, en inglés, por supuesto en español y tuvimos el honor de estar presentes en esa primera premiación donde nos llevamos muchísimas sorpresas. Bueno, porque además el director de consejo, el señor Mario Paredes, fue el que otorgó el premio al mejor programa de lengua extranjera que se lo llevó nuestros amigos de Suave TV, Abe Cortés y Bárbara, muchísimas felicidades. Vamos a ver qué fue lo que dijo Abe. Gracias a toda la raza que me mira Suave, Suavecito, mi amigos aquí del otro programa. Gracias a todas las personas, tengo que agradecer a mi esposa, Bárbara Cortés y a los editores. Pero más importante, a la gente de Scantv, porque es todo sobre construir unidad en la comunidad, solo tú puedes hacer una diferencia en tu propia comunidad, baby. Así que necesitamos tener más latinos involucrados en TV, especialmente a las jóvenes. Así que, gracias por todo y es muy importante que todos somos amigos. Y lo que dije es que es importante para todos nosotros ser amigos. ¡Para! Bueno pues, y también nosotros, nuestros amigos de Oye Producciones, se llevaron a casita una muy merecida presea porque también tenemos un programa deportivo que se llama Tiempo Deportes. Ya es por eso que te digo que tenemos que hacer un programa de cocina también. Tiempo Deportes se llevó a casa una presea como mejor programa de fútbol, bueno, de deportes más bien. Vamos a ver qué fue lo que dijeron nuestros amigos Patricio Mendoza, Alberto y Jorge. Como Vanessa dijo la alegría a su marido, just like Vanessa dice, thank you to her husband, I say thank you to my wife because she financia my entertainment. ¡Uh! ¡Uh! Y, uh, I want to thank you to some people here that help me to make this happen, so, Alberto, I'll hear you in the last 50 seconds, Jorge. Thank you guys, gracias totales. Thank you everyone. Thank you. ¡Uh! Felicitar, antes que nada, a nuestro equipo de Oye Producciones por este muy merecido premio. Así es que adelante muchachos, que sigan los éxitos. ¿Y qué les parece si nos vamos a un corte comercial? ¿Y regresamos en un momentito? Claro que sí. Vamos en un corte comercial. ¡Gracias!